No escurren las lagunas, las encadenadas, que son tres o cuatro lagunas, que no desagotan al salado. Cuando el salado está bajo, estas lagunas descargan al salado, el agua se va. Pero desgraciadamente el salado en este momento está con mucha agua y eso es lo que está produciendo las inundaciones. Además ha llovido mucho arriba, esa agua viene bajando. Al bajar el agua esa, el salado, como lo vuelvo a repetir, se levanta y por esa causa no sale el agua del chas común. ¿Los vecinos están muy preocupados? Sí, y lógicamente todo el pueblo está preocupado con esto. Lógicamente trae un poquitito de intranquilidad. ¿Están trabajando intensamente después de la lluvia de ayer? Sí, ayer se trabajó todo el día y a la noche con el viento del sur que sopló, nos tuvo bastante en jaque con la lluvia, digamos, todo el agua que se colecta en este sector que baja de la ciudad, más toda la crecida que tuvo la laguna por el viento sur. ¿En este sector la laguna ya está desbordada? En este sector sí, está desbordada y viene creciendo a un ritmo bastante acelerado. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando? Lo que estamos haciendo ahora es un poco consolidación de todo el tema de las defensas y básicamente es acomodar todas las instalaciones de desagües internas que nos saquen todo el agua de lluvia que se acumula de 40 cuadras de la ciudad y se concentra en esta esquina. Ya estamos en un nivel de cerca de los 9 IGM, o sea, significa que la laguna ha crecido más o menos un metro y medio, un poco más de un metro y medio con la medida que tenía allá en febrero. Y bueno, comienza a provocar estos abnegamientos en distintas calles, pero nos encuentra mejor preparados que en otra oportunidad y bueno, dispuestos a dar batalla. Esperamos de que evacúe bien a través del río Salado lo suficiente como para que no sea tan más grave. Todo el escándalo había salido a la luz como consecuencia de un trabajo de Telenoche Investiga. Se le pagaba a la policía y también a funcionarios municipales involucrados en esta denuncia por cohecho 18 mil pesos por mes por permitir funcionar prostíbulos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ayer, luego de un allanamiento en su casa ordenado por la justicia, renunció el jefe de la policía bonaerense, el comisario general Eduardo D'Angelo. Estas son algunas repercusiones políticas sobre su renuncia. Me parece que hay una crisis muy importante. Nosotros ya hace un año aproximadamente habíamos denunciado, cuando lo designó Verón, al frente de la superintendencia, habíamos denunciado que era un hombre que tenía profundos vínculos con la historia de la maldita policía, en particular con el comisario Chorizo Rodríguez y nos parecía que podía ser un retroceso. Hoy hay un proceso judicial, hay una investigación, todo indica que él está implicado.